Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Tu palito de cartón negro trae el eco de tu tambor Que ya no viene de España el recio conquistador Con su velero cargado de humillante su visión Solo quedará la gaita y el eco de tu tambor Solo quedará la gaita y el eco de tu tambor Ay, la gaita y el eco de tu tambor Ay, la gaita y el eco de tu tambor Indio, toca, alegrame tu canción Vive, grita, busca la superación Quedaste como desfoco de la civilización Y solo te ven los ojos muy tolerantes de Dios Por eso es triste la cumbia cuando del indio salió Por eso es triste la cumbia cuando del indio salió Ay, triste cuando del indio salió Ay, triste cuando del indio salió Claro que sí, en tiempos de marabuena Negro, dime, qué secreto tienes tú Cantas, tocas, con prodigiosa virtud Que quitándome las penas de la vil esclavitud Porque tengo el alma enferma disfrazada de esa luz El indio vio mi cadena y yo le miré su cruz Por eso juntos hicimos la cumbia que escuchas tú Ay, juntos, la cumbia que escuchas tú Ay, juntos, la cumbia que escuchas tú Oye, qué bonito En mi caserío Ay, juntos, la cumbia que escuchas tú 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 Gracias por ver el video